Música Música Bien, Don thinko. ¡Guaita! ¡Aguanta, trinc con la dísa! ¡Miren, en contra de las muertas! ¡Miren!! ¡Miren! ¡Miren los vinos! ¡Miren los vinos! ¡Más de chicos! ¡Tenelo, apertelo! ¡Cabezate, señor! ¡Migura asistencia! ¡Tenelo, apertelo, Gustavo! ¡Muchas, Gustavo! ¡Tenelo ahí nomás! ¡Tenelo y sacarlo para acá abajo! ¡Tenelo abajo, Gustavo! ¡Tenelo con la charla ahí! ¡Tenelo ahí! ¡Tenelo ahí! ¡Tiempo! ¡Pará los dos! ¡Tiempo, Gustavo! ¡Somos tonto! ¡Cabez, papi! ¡Vamos, Gustavo! ¡Muchas! 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 ¡Vamos! ¡Muchas! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.